Muy buenas tardes a mis compañeros, agridores y elegidoras, integrantes de la Comisión Edilicia de Administración Transparencial, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, asimismo a quienes integran también la Comisión de Arreglamentos, Públicos Regionales, Administración y Administración Legislativa. Gracias a todos por atender la invitación a esta sesión conjunta de comisiones, que se realiza el día de hoy en la instalación del órgano interno de control del gobierno de Donalá. Aprovecho para hacer un paréntesis y agradecer particularmente al titular de este órgano interno de control y el licenciado Juan José Díaz de Agotar. Muchas gracias por las facilidades y las atenciones para el desarrollo de esta sesión. Eso es casa, gracias por ser. Muchas gracias también por asistir a nuestros invitados especiales del día de hoy, a la licenciada Magda Lorena López Gutiérrez. Gracias por acompañarnos. Gracias. El día de hoy, 11 de septiembre de 2024, siendo las 12 horas 11 minutos, comenzamos esta comisión pidiéndole al secretario técnico en nombre de listas de asistencia. Como lo indica, presidente, síndico Nicolás Maestro Landeros, regidora integrante Marta Estela Díaz de Gumbona, presente, regidor José Amado Rodríguez Garza, regidora Verónica Icerra Mauricio Martínez, presente, regidora Seria Guadalupe Serrano Villagómez, presente, Presidente, le informo que se encuentran presentes la mayoría de los regidores integrantes de las comisiones confundidas. En consecuencia, y con fundamento, lo dispuesto por el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de elecciones del Ayuntamiento Constitucional de la Baja Jalisco, se declara la existencia de acuerdo ilegal para sesionar, siendo las 12 horas con 12 minutos, de este día miércoles 11 de septiembre de 2024. Agradeciendo de antemano la asistencia de mis compañeros y compañeras regidoras, y gracias por su tiempo de apoyo y consecuencia, le solicito al Secretario de Constitución de Economía de la Baja Jalisco, para antes, damos cuenta de la asistencia del síndico municipal. Bienvenido al síndico 10. Gracias. La cumulación ya la legión del presidente, pasando el segundo punto del orden del día, que es la lectura y enchufosa por la suerte de la propuesta del orden del día, abrió lectura de la siguiente manera. 1. Lista de asistencia, verificación y declaración del poro legal. 2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen en el sentido de desecho se resuelve con un número 616 que tiene por objeto la rendición de puentes a través de la justificación del sentido del voto, que fue presentado por la legisladora y, en su caso, aprobación del orden del día. 5. Participación del titular del orden interno de control, licenciado con José de Alta González. 6. Participación de la diputada de la unidad de transparencia del gobierno general, licenciada Marta Moreno López Gutiérrez. 7. Participación del director general de Administración y Desarrollo Humano, maestro Ramón Espaza de Trate. 8. Informe de correspondencia en turnos recibidos. 9. Asuntos usuarios. 10. Cierre de la sesión y proceder a los trabajos de la comisión. 10. Se somete a su consideración la aprobación del orden del día propuesto y, en votación económica, les pregunto que estén por la afirmativa, sirva que se ha manifestado levantando la mano. 10. Recuerda por mayoría. 13. Punto del orden del día, lector y anticipación por acción del acta de la 25ª sesión ordenada de la Comisión de Transparencia de fecha 23 de agosto de 2024. 10. En virtud de que el acta de mención fue previamente firmada y circulada de manera digital, 11. Se pone su consideración en votación económica en un solo acto, se omita la lectura de la misma, así como aprobar el contenido en lo general y en lo particular. Por lo que les consulto a los integrantes de la Comisión de Transparencia, quienes estén por la afirmativa, sirvanse a manifestarlo levantando la mano. 11. Apurado por mayoría. 11. Punto número 4 de orden del día, lectura, discusión en su caso por acción del proyecto de dictamen en el sentido de desecho que resume el punto número 616 que tiene por supuesto la rendición de cuentas a través de la especificación en el sentido del voto y que fue presentado por la regidora de Uribe Gisela Murilo Martínez. Toda vez que el dictamen fue circulado de manera digital en tiempo y forma, el mismo se somete a la discusión, si alguien quiere hacer uso de la palabra. El de la voz quisiera comentar que fue un dictamen que fue presentado por la regidora de Uribe Gisela Murilo y que en acuerdo, después de haberlo analizado de abogado, se dictamina el desecho, siendo este último dictamen pendiente que tenemos en la elección. Por lo cual, les pregunto a los integrantes, una vez abordada la discusión, les pregunto a los integrantes de las comisiones conjuntas, si se aprueba el sentido del dictamen y los que estén por la afirmativa, sí van a manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por mayoría. Se aprueba el desecho. En consecuencia de lo anterior, se instruye a la consejería técnica en la comisión de transmitir el presente dictamen a la secretaria general con la finalidad de que sea incluido en el orden del día de la siguiente sesión de ayuntamiento. Listo punto del orden del día, participación del titular del orden interno del control del gobierno internacional licenciado Juan José Leandro González. Adelante. Gracias. Quiero aprovechar la oportunidad primero para agradecerles la coincidencia en esta labor tan noble que es la administración pública, la alta responsabilidad de estar en Don Alá como titular del orden interno del control. El tema de la atención directa al combate a la corrupción no es un tema menor, es un tema que nos incluye a todos y creo que juntos como equipo hemos dado pasos importantes sentando las bases y son las bases y precedentes importantes para lo que siguen. No me resta más que agradecerles todo su apoyo, todo su tiempo y todo su compromiso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado. Le damos el uso de la voz a la licenciada Magda, Lorena López Gutiérrez, titular de Lorena en la apariencia del gobierno internacional. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, primeramente, pues se hagan mucho el ciclo todos en sus próximos cargos que van a desempeñar y más que nada agradecer todo el tiempo la laboral regidor que le dedicó a esta comisión. Trabajamos varias cosas en conjunto que creo que el PRO entiende la propia ciudadanía de la transparencia y la rendición de cuentas y pues esperamos que este trabajo pueda seguir siguiendo este trabajo. Entonces, pues sí es algo que deja mucho, que no nomás es un estrógeno político, sino es algo que se debe de realizar para la ciudadanía en pro de todos nosotros. Entonces, el último que hicimos, pues trabajamos con el reglamento de transparencia y yo siempre agradecerle a disposición de usted y de Oscar que siempre estuvieron ahí para fortalecer el trabajo de transparencia. Muchas gracias a todos. Gracias, licenciada. Ahora sí que agradecemos si alguno integrante de la comisión, tanto del reglamento. Bueno, ustedes quieren hacer uso de la voz en este momento. Adelante. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. En primera instancia, pues felicitar y reconocer al presidente de la Comisión de Transparencia, el regidor Juan Carlos Villarreal, a cada uno de los integrantes, por supuesto, a quienes vienen de las comisiones conjuntas. El contrador titular de la medida de transparencia. Para mí ha sido muy satisfactorio el trabajo que se ha realizado, iniciando desde la propia comisión, pero también, pues bueno, a quien les correspondía ejecutar muchos de los temas para el combate a la corrupción y el derecho de acceso a la información y la transparencia. Entonces, soy una fiel creyente que las instituciones públicas, nosotros somos señores públicos, sí nos debemos al pueblo y definitivamente debemos de rendir cuentas de cada uno de nuestros actos, porque al final recibimos recursos públicos y hacemos y ejercemos actos de autoridad. El tema de la transparencia, aún y sé a conciencia que vienen muchas reformas de manera constitucional, a nivel nacional y que van a impactar en lo local y municipal, no debemos de preocuparnos, más bien debemos de preocuparnos para ver cómo vamos a actualizar, homologar las decisiones, en donde consideramos que sí, definitivamente se debe de continuar en el espacio en el que sea correspondiente nuestra obligación y la responsabilidad inmediata de rendir a nuestro pueblo aquí en el municipio de Cácero, donde nos eligieron toda la información que les sea suficiente y les sea necesaria para conocer nuestras actividades. Y eso impacta también que conozca los beneficios, el trabajo que ha hecho el gobierno representado por nuestro presidente municipal, por nuestra compañera dirigida, por todos los titulares, y que ha sido un gobierno, dicho sea de paso, que ha llevado los primeros lugares como nunca antes en el tema de transparencia y eso hay que reconocerlo porque desde su titular fue que me impulsó muchos de los trabajos que se realizaron también dentro de la comisión. Entonces, felicitar, reconocer y por supuesto que ponerme a sus órdenes para todo lo que sea conducente, en unos días también estar en otra responsabilidad y con ese tenor de estar en comunicación y pues hacer las mesas de trabajo que sean necesarias para comunicar y compartir al municipio las modificaciones que se tengan que revisar y que ellos correspondan desde el Congreso del Estado y a los que se quedan aquí gobernando que también se le va a dar continuidad a la transformación con el presidente municipal y algunos compañeros servidores y el síndico que cuentan con una servidora desde el espacio donde me contesta. Muchas gracias, felicidades y reconocimiento a todas y todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Damos vuelta de la presencia del regidor José Armado. Me cambiaron la sede. Adelante, regidor. Gracias. Pues súper breve, nada más agradecerles la disposición, todo su trabajo, que lo puedan hacer extensivo a sus equipos porque sabemos que ahora se hizo un trabajo colectivo en equipo. Se notó, definitivamente se nota cuando los titulares y sus equipos se ponen la camiseta, lo notamos, yo creo que no soy la única que se dio cuenta. Y pues eso, agradecerles a ustedes y también a ti, compañeros, porque creo que con pocas personas se tenían la disposición de trabajar abiertamente como ustedes se hizo y pues eso. Muchas gracias a todos. Felicitarte, presidente de esta comisión de apariencia. Yo creo que el trabajo que hicimos, tanto en la comisión, como en la comisión, y las comisiones que cuando hablan en este momento de arreglamentos para este tema, fue enriquecedor, sobre todo porque nos enruta no solo en la función que tenemos como regidores de pleno, sino también en la función de las áreas ejecutivas para que el municipio continúe por la ruta de la transparencia y la ruta de pleno, pero hay algo más interesante que considero comentar. Ayuda a evitar los excesos en la función, de acuerdo a nuestras traducciones. Como lo dije, no solo como vivimos de pleno, sino como funcionarios, porque quienes estudiamos ya de hecho sabemos perfectamente que el poder es bonito al poder para que haya equilibrios. De esa manera, la gobernanza y la gobernabilidad en beneficio del pueblo, de la sociedad, se vea reflejado, pero sobre todo también que estamos obligados a actualizar, como vino con el ministro de la compañera de Quirolamata, de que viene una dinámica muy importante, muy interesante, el pleno de la gobernanza y que nos obliga a armonizar, a alinear las normas legales estatales y el poder del municipio. Hoy y por hoy la sociedad juega un papel importante en la participación en las decisiones del gobierno, tal vez así que se ponga siempre que los órganos, en este caso del ayuntamiento, que se establecen, siempre esté la sociedad representada a través de grupos organizados, para que las acciones se socialicen y se ciudadanicen, la gente participe más en las decisiones del gobierno. Eso es muy, mucho, muy interesante. Es cambiar el chip a lo que estábamos acostumbrados, y lo digo en el personal, de cómo se venía a recibir el poder público. De alguna manera nos ha tocado transitar y valorar el cómo se hace, cómo se hará mañana el pasado. El primer día vamos a curar todavía varios de nosotros el tema de las decisiones del máximo órgano de gobierno, que es el camino del año. Así es que te felicito, felicito a mis compañeras y los compañeros que en muchos momentos de discusión, pero de una manera propositiva, constructiva, en aras de mejorar el quehacer público en la toma de decisiones de la gobernanza, de la gobernabilidad, que nuestros, digo, no me despido porque seguimos todavía con más tareas en la comisión de reglamentos, que los emiten unos minutos más continuamos, porque nos esperan más de 30 reglamentos todavía, llevamos 21 y nos faltan 33 reglamentos más. Así es que a ver si alcanzamos. Pero va a ser un trabajo muy interesante porque seguramente pasaremos a la historia como gobierno municipal, que parece a nuestro compañero y amigo Vicente Chávez, como un gobierno reformador en las normas que digas en el quehacer, el quehacer del gobierno municipal. Gracias a todos y a todos, el reconocimiento y los respetos. Gracias. Gracias. Adelante. Bueno, pues hablar de transparencia y contrarreguimiento es algo que no le gusta a muchos funcionarios públicos, porque ya cuando se les pide informes de las actividades o lo que hacen en el ejercicio de su función, es incómodo para cualquiera tratar de ser muy transparentes, ¿no? Pero sin embargo, creo que esta es la parte esencial de esta administración, que las cosas que se dan por hechas no son a veces muy mencionadas. Sin embargo, el que tengamos una administración tranquila, que caminó de una manera muy transparente, muy eficiente, a veces la gente no reconoce o no ve esas situaciones porque ya están ahí, porque están sucediendo. Sin embargo, esa tranquilidad de trabajar con la administración de manera clara los lleva a poder transitar hacia una nueva administración. Eso es lo que nos permitió tener una nueva reflexión, de que esta administración se caracterizó por eso, por ser muy clara, muy transparente, muy eficiente, que los recursos fueron muy listos y que al final se refleja en cada acto que se realiza en el servicio público. Hoy podemos ver las calles más iluminadas, las unidades, como en otras organizaciones que las veíamos que parecían calles involuntadas. Hoy podemos transitar con nuestros tenis de manera más tranquila. Tenemos obras que están dejando posicionadas a nuestro gobierno municipal, porque si bien es cierto lo encabeza nuestro presidente Sergio Chávez, todos los que estamos integrados aquí como parte del cabildo, como parte de su administración, formamos parte de esos éxitos que ha tenido la administración. Eso es el reconocimiento de estas áreas, el reconocimiento de que si estas áreas funcionaron de esta manera, trascendieron de esta manera, se hubieron refrimados en el presupuesto de los egresos y en las obras que se realizaban dentro del municipio. Eso es lo que hay que felicitar, porque no nada más se felicita el trabajo operativo, sino trabajo administrativo. Todo esto, en conjunto, lleva a tener unos buenos resultados. Por eso es felicitar a los compañeros de hoy. También reconozco a Amanda por su excelente trabajo, compañera de trabajo durante muchos años, a nuestro compañero Juan José, que también sé que lleva la carga más difícil porque es pesado tener que llevar a cabo la auditoría del municipio, pero que en ellos se refleja o se recarga una gran responsabilidad de la administración y que eso nos permita a nosotros caminar tranquilamente. Muchas felicidades, compañeros, por su trabajo. Felicidades a cada uno de ustedes, compañeros, como regidores, como síndico. Creo que fue una administración con muchas características, pero buena, una administración muy buena. Creo que hemos dejado la marca de transformación. Hemos seguido los principios que nos mantenga nuestro líder nacional, el presidente de la República, López Obrador. Es una administración clara, transparente, eficiente y muy cercana al pueblo. Vienen cambios, vienen muchos cambios que tenemos que enfrentar. Vienen muchas situaciones, tiempos complicados porque un cambio siempre va a traer muchas situaciones que poder moldear. Las reformas que venimos trabajando dentro de nuestros reglamentos y las reformas nacionales, pues obviamente nos van a llevar a generar una nueva adecuación. Para los que continuamos en esto, pues tendremos que poner un poco más de lo que ya hemos hecho. Hay que estudiar y prepararnos para que podamos estar de una manera muy competente ante los retos que nos está presentando esta nueva etapa de la política. Los ciudadanos allá afuera perciben este cambio como una oportunidad de hacer justicia ante tanto arrasado que se ha tenido. Y es la oportunidad de nosotros poder demostrar con los que nos quedamos a continuar, que las cosas se pueden hacer, la confianza se puede recuperar y la transformación se puede lograr. Felicitarte, regidora, hoy diputada, que trabajemos de la mano para que le vaya bien a Tonalá. Tonalá merece estar dentro de una zona metropolitana digna con los servicios que se necesitan y que nos incluyan dentro de todos los programas que tenga el gobierno del Estado. Y sé que tú vas a hacer ese papel porque sé de tu voz, tu valentía y tu energía para lograr las cosas. Pues muchas gracias compañeros y con lo que sigue. Gracias, regidora. Bueno, llegué a la hora de las felicitaciones y no sé de quién es cumpleaños. Bueno, me da mucho gusto trabajar con todos ustedes, el haber trabajado con todas y todos ustedes. Sé de la conferencia de mi amigo Juanjo, un trabajo excelente en todo el tiempo, a la hora de todos y dispuesto a recibirnos en cualquier situación. Páfra, pues te conozco ya también de hace rato, sé de tu capacidad y tu trabajo. Y tú amigo, pues, qué más decirte, hiciste un buen, muy buen trabajo en esta área que se recomendó. Y pues a todas las compañeras y compañeros trabajaron como deberían de haberlo hecho. Muy bien, todos y todas, con un profesionalismo que me había pocas veces visto en las administraciones de este municipio. He participado en muchísimas administraciones y nunca he visto, nunca he visto tan empeñado en tratar de hacer las cosas bien. Esta vez me da gusto que se hayan dado las cosas y para los que ganaron lo van a repetir. Pues espero haber un buen trabajo, tener una actividad a algo bueno. Es hecho en lo malo. Nada más que muchas gracias y felicidades para todos. Muchas gracias, señor. Yo solamente quisiera cerrar agradeciéndoles el apoyo de esos tres años. Nosotros llegamos a la Comisión de Transparencia, inclusive desde la oposición, donde llegamos y iniciamos esta administración. Sin embargo, la verdad es que yo, 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 trabajé muy a gusto con el apoyo primero de los integrantes de la Comisión, pero también con quienes hoy somos titulares de la Unidad de Transparencia. Y tratamos de que las formas que le servían, pues, al Ayuntamiento, pudiéramos buscarles el cómo sí, pues, nuestra forma de trabajar y logramos que prácticamente todas las iniciativas que nos llegaron a la Comisión se aprobaron. Sobre todo en las peticiones y las solicitudes que nos hizo la Unidad de Transparencia, tratando de cumplir con los parámetros que se exigen para cumplir con las mediciones que se hacen desde la sociedad civil o desde el Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco. Hoy tenemos una reglamentación más robusta de este tema. Y bueno, yo también advertiría que cuando se tiene la facilidad de que quien encabeza los esfuerzos del Ayuntamiento no utiliza el tema de los organismos, la estructura de la transparencia para justificar el hacer algo incorrecto, pues es fácil trabajar en el tema. O sea, también la parte que hoy viene a debate a nivel nacional es del que, pues, a veces el crear este tipo de instituciones fue en un sentido para tratar de tener una forma de justificar lo que se hacía de manera incorrecta. Pero cuando la transparencia es una forma de trabajar, es una forma de hacer política, pues estos organismos son conyugantes, ¿no? De que se cumplan con la reglamentación y con los parámetros de transparencia. Y no justificantes a veces para poder, ahora sí, que cubrir las cosas que de manera incorrecta se hacen en la administración pública, ¿no? Creo que todos lo que vimos y coincidimos en lo que estamos desplegando el día de hoy, pues, el área de la contraloría, el área de la transparencia, pues no sirvieron para eso, pues, porque no hubo esa indicación desde quien encabeza los esfuerzos del municipio de que solapáramos o hiciéramos cosas incorrectas y que los organismos nos sirvieran para cubrir ese tipo de actitudes. Al contrario, hubo la indicación de que las cosas se hicieran correctas y entonces todos pudimos trabajar de la mejor manera y avanzar en el tema. Creo que así ya tenemos que ir, que la transparencia sea una escultura de cómo se ejerce el servicio público, de la rendición de cuentas, el tema de acabar o combatir en la mayor medida la corrupción en la administración pública y en medida que lo hagamos de esa manera, que ya sea una forma, una práctica común de cómo hacemos política, quizás sí los organismos tendrán que aligerarse y tendrán que tener una función menos relevante. Yo entiendo esa parte del debate que va a venir a nivel nacional en el tema de la transparencia, porque pues igual que como existen los organismos para las defensas de las mujeres y de las personas con discapacidad o algo, si tuviéramos una cultura de respeto y no hubiera violencia contra las mujeres, pues no necesitaríamos que hubiera organismos que las defendieran. Y así las personas de la diversidad y todo. Si en medida que menos ocupemos que el servidor público necesite quien lo esté vigilando, pues seguramente también las estructuras de transparencia, de rendición de cuentas, de acceso a la información, seguramente van a ser menos necesarias. Creo que esa es la reflexión. Habrá que ver si todavía estamos, si ya estamos en esa cultura, pues de no necesitar los organismos. Yo advierto que vamos a seguir teniendo el andamiaje de la transparencia por muchos años. Habrá que ver de qué manera se plantea en los próximos meses sobre los cambios que vienen. Advertimos que el cambio de régimen que estamos viviendo a nivel nacional es por supuesto que va a cambiar las reglas del juego. No podemos estar jugando con las mismas reglas del juego de un régimen anterior o de un régimen distinto. Igual asumirlo así es entender lo que viene. Yo no coincido con quien diga o se acuse de manera diatriba en el tema de que si uno traiciona o otro traiciona. La verdad es que tenemos un mandato popular que fue expresado en las urnas y el cambio de régimen es inevitable. Habremos de prepararnos quienes estamos dentro y coincidimos con el cambio de régimen y aún quienes no coinciden con el cambio de régimen deben prepararse para lo que viene. Porque el cambio es inminente y ya lo vemos en el debate nacional. La verdad muy agradecido cuando buscamos el espacio para realizar esta última sesión de la Comisión de Transparencia y que nos decían que no había lugar hasta después del informe. Platicándolo con Óscar, dijimos oye, ¿por qué nos vemos en la Contraloría? Y que nos hizo una forma también de venir a agradecerles el trabajo conjunto, tanto a ti Contralor como a ti, licenciada, titular de la Ley de Transparencia, licenciada Maca, en venir a agradecerles personalmente a nombre de la Comisión, de todos los regidores, el trabajo que hemos hecho en conjunto. La verdad, aparte de hacerlo aquí, por lo complicado que están ahorita los espacios allá en el Parlamento Municipal, nos pareció que era una forma simbólica de expedir a la Comisión de Transparencia en su última sesión, aquí las expediciones del órgano de la Comisión. Muchas gracias a todos, muchas gracias por el apoyo de estos tres años. Gracias. Gracias. No habiendo más manifestaciones, pasaríamos al octavo punto del orden del día, que es informe de correspondencia y turno recibido. Informe de este órgano policial que no se ha precedido correspondencia alguna también. Gobierno punto del orden del día, por asuntos varios. Preguntar a los integrantes de las comisiones si hubiera algún asunto varios. No existiendo asuntos varios, pasaremos al décimo y último punto del orden del día, que es cierre y clausura de los trabajos de la Comisión. Para dar cumplimiento al décimo y último punto establecido en el orden del día, se tiene por concluida la presente sesión de comisiones conjuntas. Y les pido, nos pongamos de pie, siendo las 12 horas con 38 minutos, para dar formalmente por clausurados los trabajos de la Comisión y Milicia de Administración, Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de esta Administración Municipal 2021-2024. Muchas gracias a todos.